En este segmento conversamos con varios precandidatos a diputación por el partido Libertad y Refundación, los cuales nos comentaron cuáles son sus propuestas, a qué retos se enfrentan y por qué debemos votar por la juventud. La propuesta en esencia yo creo que es fortalecer, vaya, en el tema de las mujeres, por ejemplo nosotros sí sabemos que legalmente y de forma oficial se reconocen una gran cantidad de derechos, en el tema de la mujer, en el tema de la juventud, en el tema de la niña y infancia, pero el tema es cómo se ejercen esos derechos, fortalecer el desarrollo local, porque si no lo que sucede es que a nivel de barrios, de colonias, se va fortaleciendo las desigualdades y se va fortaleciendo, si quiere llamarse, la segregación social. Una de las primeras iniciativas que quiero promover es suspender los exámenes de admisión en la Universidad Nacional Autónoma, ya que esto priva del derecho a la juventud de acceder a la educación superior. En el tema de la mujer es la aprobación de este protocolo facultativo de la CEDAW para que entre en vigencia, para que las mujeres podamos gozar de los mismos sueldos que los hombres en los empleos, ya que hay desigualdades en ese tema. Vamos a legislar para recuperar las empresas estatales, para fortalecerlas y que sean competitivas. Necesitamos fortalecer el aparato productivo de Honduras. El actual gobierno solo se enfoca en alianzas públicos-privadas con grandes transnacionales que generan y dan nuestros recursos naturales a grandes empresas, pero los pequeños y los medianos estamos protegidos, no tenemos acceso a financiamiento, entonces vamos a legislar para que haya acceso a financiamiento a tasas plantas y accesibles para los pequeños y los medianos. Y también la parte de asistencia técnica. Debemos de formar a nuestros agricultores, a los campesinos, para que puedan producir de forma eficiente y que puedan comercializar sus productos y romper la padera de la intermediación y que podamos llegar al consumidor final de forma directa. Y bien, mi propuesta más que todo es trabajar desde las comunidades con los jóvenes y bien, sí he sido limitada de mis recursos, pero eso no me limita para poder tener propuestas, para poder construir, para llegar a la gente y para también poder escucharles sus demandas y sus peticiones. Yo creo que los retos más grandes es que los jóvenes actualmente no contamos con espacios de empleo, por ejemplo, entonces al estar en una campaña política se requiere gastar en algunas cosas que tal vez son insignificantes, pero que la verdad se gastan. Las personas que llevan años en política, que ya son más adultas, que tienen una fuente de ingresos más sólida, tienen más para invertir, para darse a conocer, mientras que nosotros los jóvenes, que venimos incursionando, que venimos iniciando, que a veces ni siquiera nos hemos graduado de la universidad, nos enfrentamos a retos más grandes. También el hecho de que se abran los espacios y que la gente reconozca nuestro liderazgo. Bueno, el más grande creo yo, primero es el tema de la apertura. Eso se logra un poco mejorar, digamos, con el tema de la participación obligatoria del 11% de juventud dentro de los partidos políticos. Pero también hay otros problemas, que es similar al tema de educación. De nada sirve que si legalmente tengamos el derecho a participar, cuando, por ejemplo, te encuentras con qué. Una vez que participas, se necesita una inversión en el tema de financiamiento, pues en el tema de publicidad, en el tema de propaganda. Claro que por estar un poco aislada, hay ciertas limitaciones en la cuestión de voz, de voto, pero también se han abierto aperturas. ¿Por qué lo hago? Para participar. Para demostrar que también la juventud puede participar en política. Que no es cuestión de plata, es cuestión de inteligencia, de criterio, de ser crítico, de pensar diferente a lo que actualmente está sucediendo. Hay un orden de cosas impuesto que hay que cambiar. ¿Y quién lo va a hacer? La generación que está asumiendo los compromisos. Ya lo vemos después del golpe de Estado, como hay una juventud que antes estaba dormida, pero ahora tiene más conciencia, es más crítica. Somos una generación formada y además una generación que vivió un suceso político muy de frente con el golpe de Estado, que nos dio mucha experiencia en las luchas sociales. Así que somos una generación formada, capacitada y lista para conducir los procesos de transformación del país. Tenemos la inteligencia, tenemos, somos, accionamos, tenemos la creatividad, las ideas, las propuestas y creo que eso es un peligro latente para el gobierno de Honduras. Invito a la juventud a que se organice, a que sea curiosa, a que se informe, ¿verdad? Porque solo nosotros y los otros organizados vamos a poder transformar nuestra sociedad. Y mi llamado a la juventud entonces sería a no quedarse estáticos, a participar. Yo creo que lo más importante que deben de hacer es luchar por lo que creen y hacerlo valer. La gente nos dé su voto de confianza más que por ser jóvenes, por las propuestas que estamos promoviendo. Y venimos desde abajo y vamos por los de arriba. Hasta la victoria siempre venceremos. Cada vez son más los jóvenes involucrados en política. Y aunque existe carencia de presupuesto y espacios para promover sus propuestas, ellos lo enfrentan con creatividad y entusiasmo para hacer el cambio que tanto necesita el país.